Mete el silbatazo, comienza el encuentro desde Rancagua en la cancha del teniente Que lo atacaron, acá hablando de ataque, ojo que está el primero de Ecuador ¡El fiso! ¡Tremendo! ¡Espectacular! ¡Monumental! Que buen corte de Ibarra, porque es una buena diagonal y de pronto para Edis Me voy a hacer aquí el guapo, juego de lateral derecho, creyendo que juego de centro Para Valencia lo pone dentro del área, Valencia tiene a Montero, el disparo ¡Bolaños! ¡Gol! Inatención con Bolaños, Bolaños la tiene Valencia, 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 Valencia Señoras y señores, llega Jiménez, Jiménez contra Domínguez Jiménez amaga, Jiménez viene, Jiménez, ¡Gol! ¡Gol! En el gol lo hace también, esto es lo de Jiménez, el tipo nunca deja de ver al portero Hay que tener esta capacidad para estar viendo hacia dónde se va a mover Domínguez en la última instancia Tiene que igualar en Rancagua, largo trazo, mi marquito, acá está México, le decíamos una, van a tener Mi marquito le pega, otro centro, salía Domínguez, ¡la tiene bus! ¡Oh, oh, oh!